Melisa Paredes se da un beso con el gato cuba frente al activador y de ahí Rodrigo le da la mano tras separación. Antonio Aranda y Melisa Paredes al parecer siguen manteniendo una relación sentimental, ya que pese que han terminado hace unos días, ambos se muestran juntos fuera de las instalaciones de su academia, incluso fueron a la casa de Rodrigo Cuba para recoger a la menor de paredes. Y es en ese momento que Rodrigo Gato Cuba le da un beso en la mejilla a su ex esposa frente a Antonio Aranda para después darse la mano junto al bailarín, persona que se quedó con su esposa tras su polémico divorcio. Una vez más, Melisa Paredes juntando perro, pericot y gato. Melisa Paredes y Antonio Aranda retomaron su relación y pasan la noche juntos y hasta se dan un beso en su camioneta, Ampai, el programa Amor y Fuego, desmentió a Melisa Paredes y a Antonio Aranda, quienes hace tan solo unos días revelaron que pusieron punto final a su relación, pues ellos hicieron un seguimiento y captaron al bailarín activador ingresando a la camioneta de Melisa Paredes después de abrirle la puerta para después irse al depa de la actriz juntitos aprovechando que su hija se quedaba con Rodrigo Cuba y luego el carro salió en horas de la mañana de hoy 25 de enero. Pero eso no es todo, captaron un beso dentro de la camioneta de Melisa Paredes y aunque no se puede ver con claridad, los periodistas quienes grabaron esta imagen vieron claramente cómo los dos se acercaban para darse un pico. Es decir, que ya habrían retomado su relación. Al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.